Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pablink y hoy te voy a enseñar a crear una cuenta de correo en Gmail de manera fácil y rápida. Lo primero que vamos a hacer desde nuestro navegador es ingresar a www.google.com Luego, arriba mano derecha, apretaremos la opción que dice Gmail o desde el navegador escribiremos directamente www.gmail.com Cualquiera de estas dos formas nos va a llevar a la página de inicio de sesión de nuestra futura cuenta de correo. Luego vamos a presionar en crear cuenta y se nos va a desplegar un listado de opciones para identificar que tipo de cuenta estamos creando. En este apartado tenemos tres opciones. La primera como su nombre lo indica es para uso personal. La segunda se utiliza en caso de que tengas hijos y hayas decidido crearle una cuenta a alguno de ellos. Y la tercera como su nombre lo indica es para tu negocio en caso de que dispongas de uno. Tú elige la opción que más se ajuste a tu perfil. Para este ejemplo yo voy a crear una cuenta a título personal ya que este video va a ser parte de una serie de videos donde te voy a explicar cómo ser youtuber de manera gratuita, sin trucos y sin venderte nada. Una vez seleccionada la opción de tu interés vamos a pasar al siguiente apartado donde vamos a crear ya nuestra cuenta de Gmail. En las dos primeras columnas vas a colocar tu nombre y apellido. En la siguiente columna vas a colocar el nombre de usuario que deseas. Este es el que te va a permitir identificarte en la plataforma. Para crear tu nombre de usuario puedes usar letras, números y puntos. Esto es para ayudarte a escribir tu nombre de usuario de distintas maneras en caso de que el nombre de usuario que desees utilizar no esté disponible. En mi caso mi nombre de usuario va a ser YoSoyPablín. Habiendo ya definido tu nombre de usuario vas a proceder a colocar una contraseña que te garantice el acceso a tu cuenta de correo desde cualquier lugar del mundo. La contraseña deberá tener un mínimo de 8 caracteres y la puedes mezclar con letras, números y símbolos. Recuerda anotar la contraseña que elijas en un lugar seguro en caso de que se te olvide. Le damos a continuar y como puedes ver ya tu cuenta ha sido creada. En este nuevo apartado la información que vas a colocar no es necesaria, pero te recomiendo hacerlo para que tengas opciones de cómo recuperar tu cuenta de correo en caso de que pierdas tu teléfono o se te olvide tu contraseña. Deberás colocar tu número de celular preferiblemente ya que muchas veces los códigos de verificación llegan en mensajes SMS y un correo alterno en caso tal de que dispongas de uno para que te reenvíen tu información de acceso a tu correo. Vas a colocar tu fecha de nacimiento y tu género según cual sea tu caso y una vez tengas todos los datos de recuperación de tu cuenta pasaremos a la página de privacidad y términos. Aquí solo es cuestión de desplazarnos hasta el final de la página y aceptar los términos. Presionamos que estamos de acuerdo y lo próximo que veremos es un correo de bienvenida el cual incluye además una invitación a probar alguno de los servicios adicionales de Google como lo son sus apps. De igual manera puedes verificar y hacer cambios en tu configuración de privacidad y seguridad en caso de ser necesario oprimiendo el botón de confirmar dentro del correo. Y así de sencillo has creado tu cuenta de Gmail. Si deseas agregar tu foto de perfil a tu correo solo deberás irte al icono donde aparece la inicial de tu primer nombre y apretar el icono de la cámara que aparece justo debajo de la inicial de tu nombre. Apretamos y nos vamos donde dice añadir foto de perfil. Buscamos el archivo correspondiente en nuestro computador y le damos cargar. Si no necesitas hacerle ningún tipo de modificación a tu foto procederemos a apretar, salvar como foto de perfil, aceptamos y listo. Si este video te ha sido útil no olvides compartirlo, dejar tu like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Se despide su amigo Pablink y nos vemos en la próxima. Chau chau.